Yo ni en sueño me podía yo figurar que iba a estar aquí esta noche presentando algo que se hace a favor de esa persona que tenía una virtud sobre todas las demás, que era un hombre bueno, bueno, así, como suena, sin más ambagajes y sin más historia. Y gracias a su bondad dejó una herencia que es un capital humano que sois todos vosotros que estáis atirados. Nosotros no vamos a darle muchas más historias al acto, sino que vamos a ir presentando por núcleo de tres o de cuatro actuaciones, porque son 15 las actuaciones que tenemos esta noche. Y no queremos que esto se alargue indefinidamente y que algo que debía ser un divertimento termine siendo una pesadera. Así que sin darle más tiempo al tiempo, presento el primer bloque que está compuesto en primer lugar por ese grupo que ha paseado la música palmeña por todo lo largo y ancho de nuestro país y que se llama Azaare. En segundo lugar, cantará por Soleare Federico Losada Porras, el primo, acompañado a la guitarra por Fernando. Y en tercer lugar, una niña que con 17 años va a dar sus primeros pasos, porque es su tercera o cuarta actuación aquí entre nosotros, y que pertenece a una saga ya de cantantes palmeños, que se llama Rocío Durán. Con todos vosotros, el grupo Folk Azaare. ¡Gracias! 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 Altyazı M.K. Amén. 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 Termina el tiempo. Mientras mí no. Muy dolente. Pésame. Como si se acabara después. Pésame. Y un beso me se pone siempre en rebelde. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Bésame Si se vuelve, me siento, mientras yo muero el mundo Bésame, sin motivo, y esta vez Bésame, siempre conmigo Bésame, como siempre, no sé, cada vez Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Bésame Bésame a ti sin condición, quédate en mí sin compasión Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Y quedo yo Bésame 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 Bésame